Con la participación de más de mil niños y la presencia de decenas de peloteros profesionales y ex peloteros, la International Sport Foundation and the Sport Academy realizaron la clínica de béisbol logrando sueños. En el evento se reconoció al señor Thomas Braswell, a Miguel Tejada y a la New York Dominican Officer Organization. Las diferentes ligas que participaron en la actividad recibieron útiles deportivos. La actividad estuvo a cargo del ingeniero Chito Polo, Frank Alameda, Luis Sánchez y Charlie Vargas.